Bien, televidentes, como ustedes pueden observar, se ha iniciado ya el programa Pilas Panas, acá en la unidad educativa Paul Ponce Riva de Neira. Un grupo de estudiantes del primero de bachillerato, haciendo del deleite de sus compañeros que se han apostado en el contorno de este pequeño patio, pero un acogedor colegio como es el Paul Ponce Riva de Neira. Este programa Pilas Panas es un proyecto del Ministerio de Educación que permite a los estudiantes demostrar sus destrezas, sus talentos, sus habilidades y más que todo confraternizar con los docentes, con el personal administrativo. Es una especie de integración que ha dispuesto el Ministerio de Educación que se lo realice todos los viernes en horas del receso en los diferentes establecimientos educativos. Ahí seguimos observando a los jóvenes estudiantes de la unidad educativa Paul Ponce Riva de Neira bailando una cumbia. Es una de las destrezas y habilidades que están poniendo a consideración de los estudiantes que atentamente observan el desarrollo de este programa acá en la unidad educativa Paul Ponce Riva de Neira. Vamos a conversar con uno de los jóvenes estudiantes aquí. Buenos días, amigo. Buenos días, jovencito. Bueno, ¿qué le parece esta actividad destinada a integrar a la familia de las unidades educativas? Bueno, está muy interesante esta actividad, es por lo que podemos salir adelante las actividades que nosotros podemos desempeñar aquí entre el colegio. Interesante en todo caso la disposición del Ministerio, ¿no? Claro, así podemos aprovechar y sacar nuestras actividades ocultas, pe. Vemos que le están haciendo mucha barra a usted, su compañero. Claro, pe. Adelante. ¿Cuál es tu nombre? Brian. ¿Brayan qué? Brian Steven. Gracias, Brian Steven. Bueno, un espectáculo para acá, Brian Steven. Vamos a conversar con otra de las chicas. Buenos días, niña. Buenos días. ¿Cómo le va? Tranquila. ¿Cómo usted, niñita? Tranquila, tranquila. Tranquila, hijita. Se van a molestar después los maestros. Bueno, ¿qué le parece esta actividad destinada a la integración de los estudiantes y docentes? A nosotras nos parece algo muy interesante, ya que viene a fomentar más educación cultural para nosotros. Es algo que desarrollará nuestros valores como estudiantes, algo para mejorar y dejar tantos vicios que a veces nos pasen daño. Llega un momento que con esta actividad también se desestresan ustedes, ¿no? Sí, nos animamos, salimos de la rutina de todos los días de la clase, entonces vemos algo más interesante. ¿Qué nombre, niña? Ramar y Poveda. Niña, ¿qué le parece esta actividad? ¿Qué le parece? Estaba hablando y estaba hablando muy bien, le digo. No, me parece muy excelente porque aparte de que nos dicen no a las drogas, no a cosas para que hagan los jóvenes que a veces se andan muy dañados en este tiempo. También nos desestresan porque está en la misma rutina de lunes a viernes con las clases, por lo menos un viernes nos desestresan, algo bonito que hacen. Y ve interesante. ¿Me recuerda su nombre? Evalda Mirano. ¡Pilafana! Bien, ahí vemos, televidentes, la alegría, el entusiasmo que le ponen cada uno de los estudiantes a esta actividad que se la realiza, reitero. En todas las instituciones educativas del Ecuador dispuestas por el Ministerio de Educación. Vamos a escuchar un poquito lo que nos dice la licenciada Pambabay, docente de este plantel con relación al proyecto Pilas Paras. Y quizás a nosotros también como docentes los estamos recuperando. La inauguración que nos permitirá ir por este camino de avanzar por mejores días para la juventud, que día a día ha venido deteriorándose, su capacidad intelectual, debido a diferentes usos de drogas, licor, cigarrillos, y que eso debe ser vetado para los señores estudiantes. Entonces, arriba los valores, la familia, que es el puntal fundamental para llevar adelante este objetivo que se ha propuesto el gobierno. Muchísimas gracias. Fueron las palabras de la licenciada Pambabay, docente de la unidad educativa Paul Ponce Rivadeneira, en alusión precisamente al proyecto del Ministerio de Educación, que tiene como objetivo integrar a los docentes, a los estudiantes, y que sobre todo los chicos puedan exponer sus habilidades, sus destrezas. Entonces, vemos que hay mucha alegría, mucho entusiasmo, decían los estudiantes hace un momento, esta actividad nos permite desestresarnos todos los días en clase. Es una medida muy importante del Ministerio de Educación. Vamos a escuchar en breve al señor rector de la unidad educativa, Paul Ponce Rivadeneira, el licenciado Guaranda. Vamos a escuchar su alocución. ...quien está al frente de este programa, que el gobierno mismo lo ha implantado. ¿Cuál es el objetivo? Como les dije hace un rato, es integrar a los estudiantes y darnos cuenta, señores estudiantes, que podemos hacer nosotros actividades recreativas que nos hagan sentir bien. ...no a las drogas, ese es el objetivo, no a las drogas. Ustedes, como estudiantes, debemos integrarnos a estas actividades, tener nuestra mente ocupada en este tipo de actividades. La droga nos destruye la vida, la droga nos destruye nuestra familia. Entonces, debemos ser inteligentes estudiantes, debemos participar activamente en estas actividades que se están programando. Hoy le toca un curso, la próxima semana estará otro curso. Tendremos actividades como esta, otras actividades, pero como les digo, como el único objetivo de que ustedes participen y de esta manera dejemos a un lado lo que nos está haciendo daño a nuestra vida. Señores, no a la droga y sí a la vida. Bueno, las expresiones del rector de la unidad educativa, Paul Ponce Rivadeneira, ante el entusiasmo y el cariño de todos los estudiantes. Vamos a retornar a estudios, compañeros. Directamente desde la unidad educativa, Paul Ponce Rivadeneira, con el proyecto Pilas Panas. Adelante, amigos. Adelante, amigos. Adelante, amigos.